El huracán Matthew alcanzó esta tarde la categoría 4 y mantiene en alerta a Colombia donde ya ha resultado una persona muerta producto de las inundaciones y destrucción, se ha decretado alerta en Colombia, también está afectando las costas en Venezuela y amenaza por supuesto para este fin de semana Haití, Cuba y Jamaica. Por el momento no afecta a territorio nacional, aquí en el país se mantienen las temperaturas cálidas y secas, condiciones relativamente estables con algunas probabilidades de lluvias en los extremos del día. En el caso de Tegucigalpa, temperaturas máximas de 31 y 32 grados centígrados, pocas probabilidades de lluvias en las próximas horas, igual que en San Pedro Sula, los cielos parcialmente nublados, una sensación térmica de los 36 y 37 grados centígrados. Las temperaturas más elevadas esperan en la zona sur del país, en Choluteca específicamente, cielos completamente despejados y una temperatura máxima de 37 y 38 grados centígrados. Pocas probabilidades de lluvias en la ciudad de La Ceiba, estas serán leves y aisladas, cielos parcialmente nublados, temperaturas mínimas de 23 y 24 grados centígrados. Más adelante le tengo más información sobre el pronóstico del tiempo.